¿Qué es Marte? Marte es de 100 Yo soy marciano de otra galaxia Durante carne con especímenes raros terrestres ¿Sabes cómo hacemos el amor allá en nuestra galaxia? No, no sé cómo hacer el amor en nuestra galaxia Tú no sabes... Aunque la canción de este no está bien, ¿no? Tú no sabes cómo hacer el amor allá en la otra galaxia No sé cómo hacer el amor en nuestra galaxia Quítate los papeles Tú no sabes cómo hacer el amor en nuestra galaxia Yo sé cómo hacer el amor en esta galaxia, en este planeta Pues nosotros estamos haciendo el amor así picando la paz ¡Ah! Los recianos llegan a los recianos